Miembros de la policía apresaron a Edward Morales González, de 38 años de edad, que reside en el sector ciruelillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. González está acusado de estafa por más de 6 millones de pesos. Según establece el informe policial, el detenido laboraba para la empresa Star Products, con la finalidad de que se realizara los cobros contenidos en las mismas. Dichos cobros nunca fueron hechos, por lo que la empresa contactó a los supuestos clientes, quienes aseguraron que no conocían al sujeto. En cuanto al prevenido, será puesto bajo control del Ministerio Público en las próximas horas. Mientras será conducido al Comando Noreste, se negó a ofrecer declaraciones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.